El Niño Bácter Guasar beats, motherfucker Por aquí nunca se copia, esencia nata Marco la diferencia, me sale innata Ya no me digas nada, sé de qué se trata Viajo para crear y regresar a casa gatas Como el rap viejo, vengo y jodo por placer Sé atarme en nudos, pero sé desenvolver En la cabeza un revolver de emociones Un revolver y malas intenciones en la sien Si sé morder fue porque crecí con las fieras El mundo nunca espera, te devora de veras Paso las horas haciendo bombas caseras Y nunca hay demora en escupir como quisieras La guitarra y los dedos de Jimmy La palabra y mi voz juntas se llama crimen Corre veidiles que si quieren molestarnos Será mejor que se enfilen Driblando voy y tiembla Espérate mamá que el disco llegue a las tiendas La paciencia de quien observa Y felando está mi mierda Si me lo pongo lo consigo como sea Compongo brea De esos morrongos ni idea Hablan de tongo y de peleas Y yo me descompongo Ya que me solté de las poleas Mi hermano en el PC sigue jodiendo las tapas Y yo lo pongo gordo rapeando mis vacas flacas Más que mojado guapa Pero no es por ti Y es porque sudo la casaca Más que requeto Hay una cosa Y yo lo pongo Habl'a De esos morrongos ni idea ¡Gracias por ver!